En la Simple Vista TV, la información que no se vende ni se oculta, los saluda Rosario Aguilar Champo y les doy la bienvenida en esta emisión donde vamos a platicar de algunos temas importantes como el tema político, también vamos a comentar sobre el gremio de comerciantes en Chihuahua que a la vez son asuntos también que les competen a todo el gremio a nivel estatal, vamos a comentar sobre un congreso que próximamente se llevará a cabo y en otro tema, una entrevista que tenemos prevista para hoy de la Fundación Movimiento Muevius, la presidenta de Anel Amador Lara es la presidenta pero también es doctora y ella nos platicará sobre lo que están realizando en la Fundación Movimiento Muevius Asociación Civil y vamos a mencionar también que platicamos de este tema y también le dio seguimiento a la carrera Sonriendo con el Corazón Chihuahua 2018 esta entrevista se las vamos a presentar más adelante en el programa y también si usted quiere saber qué es lo que se conoce en las redes sociales vamos a comentar el tema de los billetes falsos, los billetes que recientemente se emitieron de 500 pesos, cómo puede detectar cuando le están dando un billete falso. Así es como iniciamos a Simple Vista TV, la información que no se vende ni se oculta. Vamos al corte y regresamos aquí en su programa de cada emisión de 7 a 8 de la noche, Canal 77 de ICI, desde Hidalgo del Parral, Chihuahua, para todo el Estado norteño, además a nivel nacional e internacional. Ahora sí, vamos al corte y regresamos. Recuerda, cuando solicitas información pública, ejerces tu derecho y promueves la transparencia y la rendición de cuentas de los sujetos obligados. En Chihuahua existe el ICHITAI, la institución que se encargará de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Más información en www.ichitai.org Sientan el terror. La obra de teatro más escalofriante está ahora con ustedes. La Dama de Negro. ¿Van a venir o tienen miedo? Atrévete a vivir una noche paranormal. Misterio, manifestaciones, espeluznantes, fenómenos y mucho más. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atención Chihuahua, nos vemos próximamente el viernes 26 de octubre a las 20 horas en el Teatro de los Héroes, donde te presentaré escalofriantes casos aterradores jamás antes vistos al lado de Silvia Enciso y de Luisa Cárdenas. La cita, 26 de octubre, 20 horas, Teatro de los Héroes, boletos en taquilla y también en Star Tickets. De ahí nos vamos a ir a una exploración en el VIP a la planta de Ávalos. Será una experiencia terrorífica. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atrévete a vivir una noche paranormal. En primer término, pues vamos a platicar que tenemos una entrevista en el tema político con Marco Adán Quezada Martínez, quien fue exalcalde del municipio de Chihuahua, también fue presidente del comité directivo del PRI en el estado de Chihuahua, en el municipio estuvo realizando también algunas acciones y campañas. Vamos a abordar esta entrevista que hace algunos días recientemente estuvimos platicando y abordamos el tema también de los migrantes y sobre su posible registro a Morena o en forma independiente para la candidatura 2021 porque intenta y busca ser gobernador del estado de Chihuahua. Esto y más tenemos con el político expriista Marco Adán Quezada. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente, cómo se está preparando políticamente y cómo va a participar en las elecciones del 2021? Tengo la decisión de participar en el 2021, un grupo de amigos y un servidor. Estamos revisando cuál puede ser el mejor medio para poder participar en política y en su momento presentar a consideración del ciudadano una candidatura. En esta valoración nos encontramos. Hay el interés de parte de algunos de creando una agrupación política que nos permita trabajar con una visión de centro izquierda. Y al referéndum con una visión de centro izquierda me refiero a que tengamos como principio fundamental del quehacer político la dignidad del ser humano y respetar al ser humano y sus decisiones, sus preferencias ideológicas, religiosas, sexuales. Yo creo que esa es la orientación que debemos de tener. Me parece que un elemento muy importante que debe existir en esta sociedad es no juzgar a nadie. Respetar cabalmente el punto de vista de cada uno sin entrar a emitir juicios de valor. Entonces creo que esto es algo que hemos coincidido y platicado algunos de los amigos. En el tema del aborto, por ejemplo, es lo que... Hay diferentes posiciones. Hay algunas posiciones de algunas amigas y algunos amigos que consideran estar a favor. Otros más sostienen que debe respetarse la decisión, pero algunos consideran que están en contra. Son de estas discusiones las que tenemos que definir para poder fijar alguna posición. Yo creo que esto lo vemos definiendo en el transcurso de los próximos días. Pero hay algo que al final de cuentas sí nos parece importante. Es respetar al ser humano y sus decisiones. Por ejemplo, en el caso de las preferencias. Si bien es cierto, preferencias sexuales. Si bien es cierto no puedes promover las relaciones homosexuales, tienes que respetar cabalmente la decisión que tenga cada uno de las personas. Y si su decisión es sostener esta clase de relaciones, tiene que ser respetado cabalmente. Ese es un punto de vista en el cual hay coincidencia con algunas personas. En ese aspecto, entonces, no podemos pensar en que usted opine al respecto de que si está a favor o en contra. ¿Cuál sería su posición? No en este momento. No en este momento. Porque yo quisiera terminar la discusión con nuestros amigos para poder fijar una posición de grupo, una agrupación política. Evidentemente, en mi punto de vista, creo que para que se llegue a una consecuencia de optar por el aborto, pues es una situación muy difícil que tuvo que haber pasado cualquier mujer. Y por lo tanto tiene que verse con comprensión y con entendimiento. Esto no quiere decir que estés a favor de que se practiquen el aborto, sino hay circunstancias en las cuales hay que comprender la difícil situación que pasaron algunas mujeres. Pero serán posiciones que seguramente habremos de discutir en próximas fechas y que habremos de fijar con una posición de grupo. Después de la renuncia del PRI, ¿cuál es su situación y su condición política? ¿Realmente le favoreció o cree que fue un error renunciar al PRI? No, yo no lo vería en términos de decir me favorece o me perjudica. Simplemente le diría que tomé esa decisión orientada por varias razones, las expuse en su momento, pero además esta decisión que tomé me hace sentir libre de compromisos. De alguna manera los partidos políticos o el PRI asumían algunos compromisos con sectores y organizaciones y actualmente me siento libre para poder emprender un camino. Tan solo le pongo claro esto. Estando dentro del PRI sería muy difícil expresar y decir tengo el interés de participar en el 2021. Hoy, con toda libertad, puedo decirle que tengo el interés y que voy a participar con ganas y con entusiasmo. Presentaré en su momento mi propuesta para que los ciudadanos puedan determinar si la apoyan o no, porque de eso se trata una democracia. En una democracia uno debe presentarse, dar un pie adelante y decir aquí estoy, me interesa y quien tiene la última palabra es el ciudadano. Al interior del PRI era difícil hacer esto, porque no es el ciudadano el que te sanciona, sino las cabezas, los líderes, las élites políticas del partido, los que dicen puedes o no puedes avanzar. Hoy en una circunstancia diferente presentaré mi interés a los ciudadanos y serán los ciudadanos los que en un momento puedan decir si puede proceder o no puede proceder una candidatura o una participación política. Entonces me siento libre y en ese sentido me siento bien. Por supuesto que me pueden los amigos que coseché durante muchos años, pero espero que la amistad no se pierda, que la amistad continúe y que tengamos esa amistad por mucho tiempo más. Y en el aspecto del gobierno del Estado actual y el gobierno municipal actual, ¿qué opinión le merece sobre la situación que se están registrando en ambos gobiernos? Bueno, pues, trataré de ser lo más objetivo posible. Como todo gobierno hay aciertos y errores. Yo me concentraría tal vez en dos puntos del gobierno estatal. Uno, creo que ha sido un acierto el luchar con tanta tenacidad, énfasis, esfuerzo en contra de la corrupción. Creo que es importante que se siente un precedente para que no sea tan fácil utilizar el dinero público y el poder para beneficio personal. Eso me parece que se está logrando. No va a ser tan fácil que un servidor público como en el pasado, en el gobierno de César Duarte, fácilmente puedan abusar del poder y del dinero. Entonces, creo que ahí hay un acierto marcado. El gobernador es una persona tenaz en esa lucha. Me gustaría, sin embargo, en esa lucha que no sea una justicia selectiva. Hay casos probados también de algunos personajes vinculados al Partido de Acción Nacional que recibieron en su momento, igual que algunos otros, recursos del gobierno de César Duarte. Pero seguramente eso se investigará en un futuro. En otro asunto, creo que en lo que podría marcarse como una preocupación de la sociedad es el tema de seguridad. En algunas regiones del Estado el narco tiene un gran control. En la capital del Estado los asaltos a negocio y los robos a casa habitación tienen informes de que están creciendo y que se están convirtiendo en un problema aún más serio de lo que eran. Entonces, el problema de seguridad sigue estando presente y creo que ahí debe el gobierno estatal hacer alianza con el gobierno federal y con el ejército. Porque hay zonas en el Estado en donde solamente el ejército tiene la capacidad de poder frenar al narcotráfico. ¿Tienen temor de combatir al crimen organizado, al narcotráfico? ¿O por qué no actuar en contra de ellos decididamente? Porque rebasa las capacidades de las instancias locales. En mi experiencia, te das cuenta que para poder combatir al crimen organizado no basta con tener un equipo de policía, porque la acción policial es insuficiente. Requiere investigación, inteligencia, conocer debidamente cómo se integra el grupo criminal, qué efectos tiene la aprehensión de unos u otros delincuentes, cómo minar sus capacidades financieras. Y a veces eso es más importante que la propia acción policial. Cómo evitar que el grupo criminal siga teniendo ingresos. Y entonces, de esa manera, tienes una forma de combatirlo. Y esas capacidades, desafortunadamente, no las tienen las policías locales. Esas capacidades de tener inteligencia solamente las tienen las fuerzas federales. Entonces, lo que tiene que hacerse es un trabajo de la mano con las fuerzas federales para poder luchar con inteligencia en contra del narcotráfico. Pero hay otro asunto que sí debe participar el gobierno estatal y municipal. Le voy a decir cuál. ¿Cuál es? El tema de las adicciones. No nos hemos dado cuenta, o si se han dado cuenta, se tapa el sol con un dedo, del grave problema de adicciones en pequeños, en niños y jóvenes. El cristal está haciendo graves estragos en los sectores humildes de las grandes ciudades. ¿Y cuál sería la alternativa para solucionar ese grave problema? Bueno, la rehabilitación es un proceso muy caro. Tiene que hacerse, por supuesto. Quien ha caído ya, atrapado por las drogas, tiene que buscarse la rehabilitación. Pero se estima que los porcentajes son muy bajos de recuperación de una persona que tiene adicciones. Lo que se tiene que hacer es trabajar más en el otro sentido, en la prevención en la infancia. ¿Recuerda usted cuando creamos centros deportivos y culturales en los sectores más humildes de Chihuahua? Construimos una alberca en estas zonas. Se trata de trabajar más con los niños para evitar que estos caigan en las garras de las drogas. Yo creo que atrás de cada adicción hay un vacío. Y entonces tenemos una lucha muy hipócrita porque estamos peleando con los efectos, con la policía, pero no estamos luchando con las causas del verdadero problema. Y las causas son los vacíos que existen. En estos sectores de la población, el círculo de pobreza, violencia, desintegración familiar, falta de integración social, es muy grave. Y tienen atrapado a muchas familias. Yo creo que se tiene que trabajar más en los esquemas de prevención. Recuerda, cuando solicitas información pública, ejerces tu derecho y promueves la transparencia y la rendición de cuentas de los sujetos obligados. En Chihuahua existe el ICHITAI, la institución que se encargará de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Sientan el terror. La obra de teatro más escalofriante está ahora con ustedes. La Dama de Negro. ¿Van a venir o tienen miedo? Atrévete a vivir una noche paranormal. Misterio, manifestaciones, espeluznantes, fenómenos y mucho más. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atención, Chihuahua. Nos vemos próximamente el viernes 26 de octubre a las 20 horas en el Teatro de los Héroes donde te presentaré escalofriantes casos aterradores jamás antes vistos al lado de Silvia Enciso y de Luisa Cárdenas. La CITA 26 de octubre, 20 horas, Teatro de los Héroes Boletos en taquilla y también en Star Tickets. De ahí nos vamos a ir a una exploración en el VIP a la planta de Ávalos. Será una experiencia terrorífica. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atrévete a vivir una noche paranormal. Le voy a decir un grave error que detecté ahora que visité Vistas del Cerro Grande. Esa alberca que construimos climatizada para los niños humildes de aquella zona ya no la usan porque las tarifas son muy altas. Le están cobrando a una familia 550 pesos. ¿Cómo puede una familia humilde utilizar esas instalaciones? ¿Sabe quién está utilizando las instalaciones? Gente de fuera que tiene la posibilidad de pagar y se trasladan a esas colonias humildes para poder disfrutar de una alberca climatizada y de una alberca de primer mundo mientras los niños de esas colonias están siendo excluidos. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso creo que tiene que tenerse una visión más aguda para poder atender el origen de los problemas, para prevenirlo antes de que esos pequeños caigan en la garra de las drogas. Y de veras es una situación alarmante. Alzo la voz porque el problema de consumo de cristal en Chihuahua es un gravísimo problema de efectos en este momento, pero imagínese usted cuáles son los efectos que se van a tener hacia el futuro. Como agrupación política que están formando, ¿ustedes trabajan en un proyecto específico sobre qué temas? Sí, estaremos pronto, muy pronto ya presentando algunas líneas y algunas propuestas. Y esta visión tendrá que ser más, como le comento, humana, con una visión social más profunda. ¿Quiénes son los que integran o están trabajando para integrarse a esta agrupación política que van a formar? Hay varios amigos y yo, en respeto a ellos, prefiero que nos conozcan o nos traten cuando hagamos la presentación. Yo no quisiera adelantarme ahorita, yo he dado la cara, pero hay amigos que yo respeto y en su momento ellos se presentarán para poder expresar su punto de vista. Algunos han renunciado al PRI, algunos no pertenecen al PRI, pero será una decisión de ellos, que yo respetaré mejor que no ellos lo hagan en su momento. ¿Y el vínculo político-partidista para la candidatura será morena o se va independiente? Nuevamente le reitero esa pregunta. Aún no lo sé. ¿Qué creo importante? Uno, que constituyamos esta agrupación política para poder incidir en los temas políticos, para presentar algunos planteamientos. Y dos, tener coincidencias con aquellos grupos o partidos políticos que tengan la misma visión. Sería muy difícil expresarle, por ejemplo, que coincidamos con posiciones de extrema derecha. Nuestra visión es una posición más de centro-izquierda, más que extrema derecha. A referirme a la extrema derecha, por ejemplo, hay algunos sectores intolerantes con algunos temas. Uno de los especímenes más claros de esta forma de actores, por ejemplo, Donald Trump, ¿verdad? Pero localmente hay también algunos personajes que tienen estas posiciones intolerantes. Ahí no tenemos coincidencia. O sea, respetamos su opinión, pero no tenemos coincidencia. Entonces estaremos abiertos a trabajar y a hacer alianzas y trabajar de la mano con aquellos que tengan ideologías comunes. Viene una caravana de migrantes ya caminando desde el sur. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué se hará por los migrantes? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué les hace falta? Y lo primero que diría que es una pena que una persona tenga que salir con sus hijos cargándolos en los hombros para abandonar la violencia y la miseria. No se van porque quieren, se van por necesidad. Y estuve escuchando algunas entrevistas de los migrantes que marchan principalmente de Honduras hacia Norteamérica y lo están haciendo por una gran necesidad. Lo que tenemos que hacer con esos hermanos es tenderle la mano, es ofrecer alternativas para que puedan salir adelante, dejar atrás su casa. Es una pena. Y lo que se tiene que hacer es tender la mano este país para poder incorporar a muchos de ellos como una serie de refugiados políticos, pero además intolerante la posición del presidente de Estados Unidos. Le escuché hoy en la mañana amenazando a México de que detenga la caravana si no mande el ejército para bloquear las fronteras. Eso nos habla de los actos de la extrema derecha intolerante, absurda. Ese país ha crecido y ese país ha sido grande por la inmigración, por la gente que ha ido a enriquecer a ese país con una visión distinta y por ser una sociedad con múltiples ideas y múltiples perfiles. Hoy esas posiciones autoritarias, dictatoriales, son posiciones que no ayudan. Lo que tiene que hacer es comprender a los demás y saber que si alguien abandona su tierra es por necesidad, por carencias. Entonces yo creo, uno, que Estados Unidos debe cambiar su política migratoria para poder atender a estas personas que van en carácter de refugiados prácticamente. Habrá algunos que a lo mejor pueden ser delincuentes, pero no puede tratar a todos con el mismo racero. Y dos, México, lo que debe hacer también es tender la mano a esos migrantes para que puedan también tener una mejor vida en este país mientras resuelven los problemas tan graves que están enfrentando en su sociedad. Y como habíamos comentado anteriormente, tenemos una entrevista muy importante con la doctora Arianel Amador Lara, presidenta de la Fundación Moebius, Asociación Civil, y vamos a escuchar y ver lo que nos dijo en entrevista exclusiva. Pues bueno, la Fundación Movimiento Moebius México es encargada de atención y todos los requerimientos que necesiten los pacientes que tienen síndrome de Moebius. ¿Qué es el síndrome de Moebius? Pues son niños que están actualmente con alteraciones de gesticulación de la carita. ¿Qué es lo que pasa? Están desactivados, por así decirlo, el nervio ocular externo, que es lo que nos permite voltear hacia el lado derecho o al lado izquierdo. Estos niños tienen que voltear completamente su carita hacia un lado y hacia el otro para poder, no tienen la vista periférica. ¿Por qué sucede esto? Hay diferentes teorías. Ahorita está asociado el uso de mesoprostol, que se está utilizando como abortivo. Sin embargo, pues ahorita ya hay investigaciones genéticas identificando los locos que están alterados. Puede ser por drogas, puede ser por factores ambientales o como lo mencioné, es hereditaria. Y en este aspecto, sí es importante conocer si esas enfermedades, que a veces son pocas mencionadas o conocidas, tienen casos registrados, es alto el porcentaje de lo que ocurre. Independientemente de eso, es una atención que se debe dar de inmediato. Es una enfermedad extremadamente rara. Hay pocos casos a nivel mundial descritos. Sin embargo, aquí en México ya tenemos alrededor de 200 niños localizados y diagnosticados como síndrome de Modemius. Aquí en Chihuahua tenemos 6 casos identificados. Hay 2 niños en Juárez, 3 aquí en Chihuahua y en Parral también tenemos. ¿Por qué son casos poco registrados? En este caso, ¿qué es lo que hacen para poder atenderse? ¿Realmente hay especialistas que los atiendan? ¿Es muy cara la atención? Platíquenos más al respecto. Bueno, es difícil en cuanto al diagnóstico, porque no muchos conocen este síndrome por lo difícil, bueno, los pocos casos que hay descritos. Sin embargo, bueno, somos afortunados en México, es la única clínica a nivel mundial que existe el tratamiento multi-interdisciplinario. Este tratamiento se da en la Ciudad de México, en el Hospital General Dr. Manuel J. González. Nuestra tarea como fundación es recargar los fondos y tratar de hacer difusión precisa para localizar a mayores niños y que reciban la atención adecuada. También es muy importante recordar el Congreso que se llevará a cabo a partir de este 24 y 25 sobre los proveedores de la sección especializada de restauranteros. este Congreso que fue anunciado con anticipación por el líder de la Canaco y también por el presidente de la sección especializada de la Canaco. Vamos a reiterar y retomar esa información. es el segundo encuentro, el año pasado fue exitoso, fue el primero, tuvimos buenos números, invitarlos este año. Lógicamente es hacer negociaciones uno a uno, como sector restaurantero yo creo que damos bastante negocio, comercio aquí en la ciudad, e impulsar la produridad local. Hay muchos proveedores, hay también algunos emprendedores que traen sus productos locales y más que nada es eso también, impulsarlos. Y como ya lo habíamos comentado al inicio del programa, a veces tenemos dudas de que si son billetes reales o son falsos y constantemente estamos exponiéndonos al riesgo de encontrarnos con que nos entregan un billete falso o que nosotros pagamos con un billete falso sin saber porque en algún otro lugar nos lo entregaron como cambio y es muy significativo retomar algo de las redes sociales que nos pareció interesante. Vamos a ver este breve video. Bueno este video tiene la finalidad de mostrarles un billete falso que nos llegó ya con las nuevas características que se lanzaron del billete para septiembre. A simple vista lo único que resalta principalmente es que este importe de 500 en verde no brilla y la parte donde se muestra normalmente los caracoles no tiene movimiento. La línea está esta línea que corre el lateral está muy oscura pero si tiene relieves si quieren revisarlo por la parte de relieves esto si los tiene. La parte de Benito Juárez a contraluz si se aprecia pero se aprecia un poquito tenue y ahora para el billete el billete bueno un billete bueno podemos ver que a contraluz se brilla la parte donde se encuentran los caracoles hay dos líneas que corren laterales y se mueven también tiene la parte de relieve y la imagen de agua de Benito Juárez se ve más pues más firme no más entonces aguas aguas chavos ya ya nos está cayendo este este show ¿sale? con la presa que tienen nuestros repartos luego para el cobro aguas y es así como llegamos al final del programa no sin antes mencionarles que pueden informarse en la revista Contralínea la revista digital la pueden encontrar como www.contralínea.com.mx es Contralínea México pero también en diferentes estados y desde aquí saludamos a nuestro director general Miguel Vadillo como a todos los compañeros de Contralínea no se pierdan esa interesante información sobre periodismo de investigación en Contralínea.com.mx vamos a comentar que estamos en horario estelar el horario de mayor audiencia conocido como AAA y estamos de 7 a 8 de la noche en cada ocasión del programa A Simple Vista TV la información que no se vende ni se oculta los esperamos y ya saben informando como siempre en Chihuahua en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras hasta la próxima Música 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 Música